Asumiendo nuestra labor como dirigentes políticos que somos y que debemos abocarnos al servicio público para conquistar la forma de generar la responsabilidad de salir de esta crisis, yo invito a esta fracción y a este Parlamento a que nosotros, lejos de encerrarnos la rutina parlamentaria del día a día, podamos fungir como pivotos, podamos fungir como centro para recibir a todo ese pueblo que hoy está cumpliendo diante y los 112 institutos podamos volcarnos a la calle para agitar, para revelar un control de dictadura que está acabando con la vida de nuestros venezolanos a propósito de la represión y la violencia. Esta Asamblea Nacional hoy debe ser un espacio de atención a la crisis humanitaria, pero debe ser sin duda un palacio federal que saque a sus 112 diputados a la calle, que saque a sus 112 diputados a manifestar.